Tremendo, la verdad que no ve esto, no se puede creer, ayer estaba verde, de cable, y ya esto es un desastre ecológico, no solamente económico, que obviamente también lo es, pero la intranquilidad que te da de estos incendios, no poder detenerlos de ninguna manera es desesperante. ¿Te salvó el avión? Sí, me salvó el avión, que dicen que es el polaco, el avión blanco, así que, flaco, mi Dios tiene nombre. Pasó, pasó, vuelo muy rasante. Rasante, rasante, y abrió todas las compuertas, toda la... Teníamos prendido fuego, este, quincho, de paja, que en seguida no lo pudimos parar, y eso que estábamos con un montón de mangueras, con mucha presión, hidro, baldazo, no hubo manera de detenerlo. Y llegó hasta la punta de casa, o sea, rodeó toda la casa. Que si él no tira el agua y no le enfría, yo creo que hoy tenemos media casa prendida a fuego. Llegó al límite, justo. Te digo, la gente agarraba de ahí, de la... Mirá, ve, agarraba de la puneta, que tiene 300 mil litros, y es la laguna que tenemos de recupero de agua, de lluvia y de los metrolavados para poder... Si, si no estaba la gente, este fuego entra acá, acá tenemos el gas, explota todo. Y obviamente que se prende fuego todo el techo de madera, explota los vidrios, explota todo. Vos date cuenta que, gracias a Dios, los vecinos, ves, pararon el fuego antes que agarren... Allá en aquella casa acá un bordeaux también. Y ya está. Y ya está. Y ya está.